Viene otro bonito tema, con la leyenda viviente, Alfonso Escalante Y ahora, con el camino de siempre, vuelve nuevamente Charmán y su estrella, para el Perú y el mundo, Once Abuelo Búscame, y no me hallarás, porque es muy lejos, Erizcaré, de ti mi amor, Ya no volveré, a tu lado amor Olvídame, pero olvídame, que el resto es terminó Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi cielo, Te llevo dentro de mi corazón, Y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi cielo, Te llevo dentro de mi corazón, Y cada día me amo mucho más Así, así, con bastante sabor y sabor Charmán y su estrella, que te vas a equivocar, oye Ven y cumplir a la chavalita Busca, buscame, y no me hallarás, porque es muy lejos, Erizcaré, de ti mi amor, Ya no volveré, a tu lado amor Olvídame, pero olvídame, que el resto es terminó Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi cielo, Te llevo dentro de mi corazón, Y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi cielo, Te llevo dentro de mi corazón, Y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi cielo, Te llevo dentro de mi corazón, Te llevo dentro de mi corazón, Te llevo dentro de mi corazón, Y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi corazón, Y cada día me amo mucho más Un reflejito de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi corazón, Y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, y cada día me amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que el tanto de yo le hace a mi corazón, Y cada día me amo mucho más Al monte Estalán de Guiste El día Chagani se estrella Reunse, 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 reunse ¡Gózalo, güey! ¡Feliz cumpleaños, Chaganita! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Y ahora... ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Me desespero La luz del día se ve Dime, te ves Un ejército de amor Te veo Nunca te reza Quiero tenerte, mi amor Y no te tengo ¿Dónde estás? Digo, te veo ¿Dónde estás? Me desespero Ay, amor 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 Ya no parrué, me abandonaste cuando más te quería En mi corazón tengo una herida Ya no parrué, me abandonaste cuando más te quería En mi vida, en mi amor, mi corazón ya no tiene dueño En mi vida, en mi amor, mi corazón ya no tiene dueño En mi corazón tengo una herida Ya no parrué, me abandonaste cuando más te quería En mi corazón tengo una herida Ya no parrué, me abandonaste cuando más te quería En mi vida, en mi amor, mi corazón ya no tiene dueño En mi vida, en mi amor, mi corazón ya no tiene dueño Solo ya te quedas, a la media vuelta Tú eres la culpable de mi sufrimiento Solo ya te quedas, a la media vuelta Tú eres la culpable de mi sufrimiento ¡A la media vuelta! ¡Sabor! ¡Rico sabor! ¡Claro que sí! Para Chanoel, Viva Macajito y Chucky Los fronteritos de Huaycá ¡Claro que sí! ¡Vamos entonces! Para Liz y Milagros de la 31 Para Daniela ¡Claro que sí! Y su lover Para Yasmin Y sus amores de Huaycá ¡Au!